Yohana Güero, de 29 años, fue trasladada el pasado 7 de enero del Hospital de Guápiles al Calderón Guardia, debido a la falta de especialistas para atender su labor de parto. Ahí comienza un poco el momento amargo que se vivió ahí, porque ella rompió fuente y fue la primera de las, creo que otras tres chicas que habían más ahí y nunca la pasaron a sala de partos. Y en ese momento comenzó la desesperación de Ricardo. Yo cada doctor que entraba, yo le decía, doctor, ya ya se le rompió la fuente, ya abajo, ya, ya, o sea, ¿por qué no vamos a que ya pueda parir? Y al final me decían que no, que aún no. Según nos comentaba Ricardo, el trato del personal tampoco fue el adecuado. La tensión ahí, en ese lugar, sinceramente, pues sí fue muy mala, fue muy mala de parte de dos doctores. Bueno, cuando ya Yohana se desmayó, porque al final pues ella me lo dijo y me lo dijo y se desmayó. Yo llamé a la doctora, le dije que se había desmayado y ella me dijo que no, que no pasaba nada, papá, tranquilo, no pasa nada. Recuerdo que en un momento yo le dije que ella se me iba a morir, que se me iba a morir y que ellos no estaban haciendo nada. Después de un ratito ya no respiraba normales, ya, bueno, ellos me comentaron, está ahí hiperventilando, no pasa nada. Y de ahí pues uno piensa, ¿cómo no va a hacer nada si no es normal que una persona respire de esa forma? Al final yo les pegué cuatro gritos ya ahí cuando, cuando, pues de ahí yo ya había a Yohana en otro estado, ¿verdad? No en el estado en el que ella entró ni en el que estuvo un tiempo. Y se empezó a poner fría, empezó a sudar frío, las uñas se empezaron a cambiar de color y yo todo eso se lo iba diciendo a ellos porque pues no le ponían atención a Yohana. Este papá desesperado también nos comentaba que después de tener más de una hora de estarle rogando a los doctores que atendieran a su esposa e hija, llegó como él dice, su ángel. No, él llegó en carrera, abrió la puerta y de una sola vez se metió ahí en la camilla y revisó a Yohana, ya vio que a Yohana pues estaba en un paro respiratorio y fue lo primero que le dijo a la doctora, pero ¿qué está haciendo? Ella está en paro respiratorio y pues de ahí ya después a mí me sacaron, yo me quedé igual, no quise irme, me quedé ahí sentado llorando y veía nada más donde hacían de todo. Ahí sí ya llegaron, no sé, 20 personas encima de Yohana. Después de una cesárea de un minuto, como lo llama Ricardo, nació April Victoria. Bueno, yo vi donde sacaron a bebé y ya bebé pues venía un poquito moradita. Y después de horas de espera llegó la noticia amarga para Ricardo, que ya Yohana había fallecido. Cuando ya ve llegar tanta gente ya uno se imagina pues muchas cosas y pues de ahí cuando ya me llevaron a donde ella la tenía, pues de ahí ya había fallecido. Nunca se, por lo menos a mí no llegaron a decirme nada. Es un momento que a uno pues lo saca de todo, es como que le sacaran el alma a uno, como sentirse de ahí completamente vacío. Y yo pienso que muchas cosas no se hicieron bien desde que arrancamos allá en Guápiles. Como una persona que estudió eso y que se preparó para tener en sus manos el control de una vida, podía tratar tan mal a una persona. Que no haga tan feo mamá, que cuando se empezó a vomitar yo fui el que tuve que agarrar sábanas y ponérselas. Hasta el momento Victoria, la bebé de nueve días de nacida, se encuentra en cuidados intensivos en el Hospital Calderón. Cuesta mucho caer en razón de que esa persona con la que uno compartió día a día, y con la que vivió el embarazo más bello que se pudo haber vivido, pues ya no lo acompaña a uno, ya no está en casa. Y vamos a tratar de hacer todo lo que se pueda para que haya conciencia de esto y también para que las personas que no están haciendo su trabajo como debe de ser, pues que cambien eso. Consultamos a este hospital para saber la razón de la muerte de Joana, sin embargo al cierre de edición no tuvimos respuesta.